Mira Alex Por aquí estaba ¿Qué cosa? Ayúdame ¿Pero qué estás buscando? Estoy buscando que se me cayó un anillo Anillo, te vas a cazar Ah, no, son cosas que no se pueden saber Ven, te ayúdame a buscarlo No me mientas, te vas a cazar Sí, me voy a cazar ¿Con quién? Contigo Ay, 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 ay Primero tendrías que pedirme una cita Y ver si congeniamos químicamente Entonces, oh morita Te quiero dar una rosa y pedirte una cita ¿Quieres? Yo te quiero dar esta rosa Deja romper esto Ah, yo te doy esta rosa Pero eso está feo Estás rechazando algo que yo te estoy dando con mucho cariño No, mentira, ya me la llevo Ay, ay ¿Pero por qué te vas? Pero, 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 aquí me pareció ver algo Ay Ya decía yo que era alguien como que muy, muy gordo y feo, ¿no? Que estaba por acá Hola Hola Hola, Timor Gracias por la flor, morguita No, no era para ti Es la que le regaló a Ale Pero a Ale no le gusta Mi niño Malo ¿Qué, qué, qué, qué? Todavía tiras mi flor Una rosa para una señora ¿Dónde está la señora? ¿Usted? Yo no soy señora Tú eres señora Pero en todo caso Ya tienes arrugas Ay, sí, ay, sí Tú también Y no digo nada Cállate ya Oye, espérate Ya estás jorobada ¿Sabes qué tienes? ¿Sabes qué tienes arrugas? Que tiene casi la edad de mi Mami Lion ¿Qué? ¿Sabes? ¿Sabes qué tienes arrugas? Que tiene casi la edad de mi Mami Lion A ver, casi no Cállate 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 Oye ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hay un cofre aquí Hay un cofre allí Mira A ver, a ver ¿Qué es? Mira, mira, Timo Tenía, tenía esto Pero que abrimos el cofre los dos Y no lo hay Mira esto Y así, mira ¿Y eso? Ay, no ¿Qué pasó? Que acabas de... ¡Ay, no! Se murió ¡Ay, no! El papá de Timo no dice nada Explotó su casa y no dice nada ¿Qué pasó? Se está muriendo ¡Timo! Oigan 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 Me perdonas ¿Qué? Mi cabrita No sabía que iba a explotar así Ahora te lo construyo La construyo La reconstruyo Ya está Te la estás reconstruyendo Ves, ya que esta sale bonita así Me gusta, me gusta mejor que antes Mira Ahí está Menos mal que el fuego no se propaga Porque aquí todavía incendió toda la casa ¡Mi casa! Pero ya está bonita ¿Qué han hecho? Espérate Mira, mira, mira Mira, mira Aquí les ponemos A ver ¿Qué le has hecho a mi hogar? Espérate Vamos a arreglar Pero ¿Para qué rompes una puerta, niña rata? ¡Pero no se puede romper tu puerta! No, ¿por qué? Toma, para que Para que puedas sustentar tu pobreza ahora Ah, te dijo Gracias, una semilla Con esta voy a crecer Mira Mira Me quito esto de aquí Y lo pongo aquí Y ya está Bonita tu casa Madre mía Son muy buenas Arquitas Y ahí ponemos esa de ahí Perfecto Me gusta, me gusta ¡Papá! Eh, perdón Ok Ok, vas a sufrir las consecuencias Tío Vas a sufrir las consecuencias ¡Papá! ¡Papá! No lo entiendo No lo entiendo ¿Sabes qué? Me voy a venga No Te perdono Te perdono ¿Me perdonas de qué? Te me había olvidado Te perdono con todo mi corazón ¡Tonto! ¡Bobo! ¿Por qué tan gratuito? ¡Tonto! ¿Por qué? ¡No tan gratuito! Estamos en un momento ¿Por qué te está insultando? No lo sé ¿Por qué lo estás insultando? Pues porque quiero No puedo ¿Qué? ¡Hala! ¿De qué pasé? ¡Estoy ardiendo! Oye ¡Tuleta de cerdo frita! ¡A ver, Marita! Vamos a hacer los ¿Tiene té en el bolsillo? No tengo que, no tengo que Tiene té en el bolsillo Espera, espera Déjame buscar Déjame buscar Sí, sí, sí Rápido, rápido Antes de que venga ¿Dónde estoy buscando? Antes de que venga Aquí está, aquí está Aquí está Toma, toma Dame, dame, dame Espero que no estén haciendo nada malo, ¿eh? No, no, no Nada malo Nada malo Ahí está ¡Cola, cola! Espero que no estén destruyendo nada ¡No, qué armas pobre! ¡No, qué armas pobre! ¡Timo! ¡Escucho cosas raras! ¡Hala! ¡Tu papá! ¡Tu papá! ¡Tu papá! ¡Qué increíble! ¡Ven para acá, morita! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces que... ¡Que me empiezo a hacer boom, boom! ¡Ayúda, león! ¡Se va a borrar el león! ¡Me va a ir a la león! ¡Me va a ir a la león! ¡Y murió, morita! ¡Me va a ir a la león! ¡Me va a ir a la león! ¡Me va a ir a la león! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Una luz! ¡Que te ayudará! ¡Ay! ¡Ey! ¡Nos vamos a cenar en la casa de morita! ¡No, no, no! ¡Seguimos destruyendo tu casa! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ese parece un troleo a pixelados! ¡Hala! ¡Ey! ¿Qué pasa a mí? ¡Oye! ¡Nos vamos a ir a tu casa a tomar un té! ¡No! 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 Bueno, pero yo tengo que ir a la casa de Ale Porque tengo que recoger algo en su casa ¡Está bien! ¡Yo preparo el té! ¡No se preocupen por mí! ¡No! ¡Dame más té, nete! ¡Dame más té, nete! Con tal de que no estalle en mi casa Todo está bien ¡Dame más té, nete! ¡Pero no, Ocho! ¡Dame más! ¡Dame un stack! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Qué stack! ¡Toma! ¡Que eso en el bolsillo me sobra! ¡Toma! ¡¿Por qué?! ¡En el bolsillo toma! ¡Que me sobra! ¡Ya! ¡Ya, Ale, Ale, ya! ¡Él no se va a querer vengar! ¿Cómo crees que se va a querer vengar? Bueno, ten en cuenta que te lo estoy diciendo ¡Pero no se va a querer vengar! ¡Ay, Dios mío! ¡Hazla, Dios mío! ¡Afganistán! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Aquí quedó más! ¡Aquí quedó más! ¡Aquí quedó más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aléjate! 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 ¡Que eso va a flotar! ¡Hasta el colegio va a volar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¿Tú crees que ya con eso esté suficiente para que esté tranquilo? Mi pregunta es ahorita ¿dónde va a dormir? ¡Yo no le voy a dar posada! ¡Qué bonito! ¡Yo no le voy a dar posada! ¡Le vas a tener que dar posada en tu casa para que pueda dormir! ¡Mira, mira a su papá! ¡Nos está mirando! ¡Tío, se va a mirar! ¿Qué, qué, qué, qué quiere? ¿Cómo afirma que ahora está perdida? Yo no sé, Timo es un poco vengativo a veces. ¡Hala! 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 ¡Pum, pum, tío, se va a mirar! ¡Hala, está volviendo! ¡Voy a llegar a estar a mi casita porque tengo sueño y voy a dormir! En ese momento algo cambió dentro del timo. ¡Fue lejos, fue lejos, fue lejos! ¡Mira, mira! ¡Tienes alejo que yo soy hombre! ¡Tienes alejo! ¡Oye, morita! ¡Dime! ¿Qué pasó con mi casita? ¡Me flotó! ¡Oh, mordi! ¡No! ¡Pero qué me estás contando! ¡Chicos, ya preparé el té! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dime un poco que rompo esto! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Hazen! ¿Pero qué me estás contando? Bueno, lo matan y también explotan la casa. Este pobre niño va a quedar... Va a quedar, va a quedar en la ruina. Va a quedar traumado, pobrecito. ¡Espera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vaya la casa! ¡Venga, vaya el pueblo! ¡Ya, por favor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Sabes quién tiene esto guardado, no? ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! Sí, Timo lo tiene guardado. Sí, ayer lo guardaste, acuérdate. Claro que sí. Ayer lo guardaste, sí, acuérdate. Bueno, vamos a tomarme un té. Yo quiero un tintico. Ojalá no lo hayas cargado mucho de agua. No, no, no te preocupes. Vamos por un té. ¡Vamos, Murita, vamos! ¡Vamos! ¡Qué haces de tu propia casa! ¡Vamos a tomarme un té! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, pero no me grites, ¿ok? ¡Y sin trabajo! ¡Ok! ¡¿Qué es esto?! ¡Mi mamá se está! ¡Mi mamá se murió! ¡Mátase a mi mamá! ¡¿Pero qué es esto?! ¡La mamá se muere! ¡Me mataste a mi mamá! ¡Pero toda la casa está llena de agua! ¡¿Qué es esto?! ¡Se murió! ¡La mató! ¡La mató! ¡Pero no entiendo a nadie! ¿A dónde se la puso acá? ¡No puedes hablar un ojo de lobo! ¡Mi mamá se revivió! ¡Mi mamá se revivió! ¡Uy! ¡Mi mamá morita es inmortal! ¡Y tú como una! ¡Ah, no, mira! ¡Está aquí! ¡Mira, mira! ¡Este tío fue! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy solo yo la que puede destruir este pueblo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me explota tu casa! ¡Ah, bueno! ¡Esplota tu casa! ¡Espérate! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vengan! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí muerto! ¡Ok! ¡Ven en la habitación! ¡Ven! ¡Pero qué, moreta! ¡Ven! ¡Ese ya se está tomando un té con mi papá! ¡Me estoy muriendo! ¡Dale! ¡Pero dónde está Tivo! ¡Estoy muriendo! ¡Ven, moreta! ¡Yo lo voy a acompañar! ¡Ok! ¡Ve, ve, ve con él! ¡No importa! ¡Ya, ya lo vi! ¡Ya me voy! ¡Ya me destrozaron la casa y todo! ¡Ven! ¡Espérate! ¡Hay pequeñas! ¡Ven! Gracias.